Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar, en este caso el Milan, frente al Pescara, en la jornada 11 de la Liga, Serie A, Calcio, Milan, viene de perder, no se puede creer, 3 a 0 frente al Genoa, 1 a 0 le ganaba a la Juve y después perdió con el Genoa, 3 a 1 le ganaba el Quievo, 4 a 3 le ganaba el Sassuelo y empataba a 5 goles con la Fiorentina, Pescara viene mal en peor, perdió los últimos dos partidos, 1 a 0 de local frente al Atalanta, 3 a 1 en el Friuli frente al Udinese, 1 a 1 empataba con la Sampdoria, perdió a 2 a 0 contra el Quievo de local y empataba 1 a 1 con el Genoa. El último partido por Serie A, pero en la 2012-2013, 4 a 0 ganaba el Milan de visita y 4 a 1 de local. El Rosonero está cuarto con 19 unidades, el Pescara está 17 con 7 apenas. Vamos a las alineaciones, el Rosonero va a ir con Donnarumma, en portería Abate, Romagnoli, Gómez y Giglio, Matías y Giglio, después medio juego para Cuca, Locateri y Bonaventura, y adelante Ñan, Carlitos, Baca y Suso, el Pescara va con Bizarre en portería, Viraghi, Coda, Fornasier y Zampano en la línea de 4, un poquito más adelante en la línea de 3 con Musag, Crisanti y Brugman, 2 media punta, Benalli y Manag y Caprari como único punta, digamos. Baca tiene 6 goles para el Milan, Manag tiene 2 goles para el Pescara. Acá tenemos triunfo milanista, triunfo del local, entre 1 y 0, 2 a 1, vamos a ir con 2 a 1 con Carlos Baca como el que más posibilidades tiene de marcar, porcentajes 60 para el Milan, 30% empate, 10% Pescara, no te olvides de Instagram para las parlay y las combinadas, agregate ahí está en descripción, grupo de Facebook, Facebook personal, todo ahí lo encuentras en descripción, no te olvides de ayudar también por el YouTube que siempre pedimos, nada más, un gran abrazo de gol para todos.